febrero de 2024 se despide con nuevos incrementos en la canasta básica la cebolla que todavía este lunes se vendía en 75 pesos el kilo en este martes de mercado y de supuestas ofertas quienes surten la despensa se fueron de espaldas pues lejos de encontrarse con descuentos en la canasta básica lo que hallaron fue una cebolla todavía más cara que la semana pasada cuando se vendían 75 pesos el kilo y este día se ofertó en 77 pesos por si fuera poco en la tienda de mayor presencia en nuevo laredo y donde por ende más familias acuden a surtir la despensa también se toparon con que el aguacate también subió de precio pues ayer aún se vendía por debajo de los 50 pesos el kilo y este martes se ofreció en 53 pesos el chile poblano también escaló en su valor pues pasó de venderse en menos de 50 pesos a 60 pesos por kilogramo la papa blanca y morena no sufrieron modificaciones permanecieron en 53 y 17 pesos respectivamente lo mismo ocurrió con el tomate y el chile serrano que se vendieron en 17 y 27 pesos el kilo respectivamente otro dato relevante en el martes de mercado lo es el huevo pues ya no se ofrecieron tapas de 30 piezas a 79 pesos ahora los costos estuvieron por encima de los 80 pesos con información e imágenes de jose garcía para líder web césar cruz